Hace tiempo que ya no te veo, pero hace más que ya no te creo A mí qué me importa que me diste, yo te di de más y me dejaste en cero ¿Qué te pasó? Tú ni ibas a volver, te veía seguro cuando te fuiste Y yo sé que te jodé, que te jodé, que estoy tranqui, tranquila Ah, no me duele ni la despedida, no Tú te fuiste y yo ya me puse más que la, más fina Regalé la jorda, ya no me combinan, estoy tranqui, tranquila Tini, tini, chel, chel, fiel en la caja home run En el 350 racing, desde aquí ya no te veo, ya ni te deseo ¿Sabes, baby, qué tipo está pa'l party? ¿Quién trae la botella? Todo el mundo preguntando quién es ella Más dura, más suelta, más playa, llegaste pero ella se fue ya No, 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 no quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España Que te vaya bien pero balas, estoy tranqui, tranquila Ah, no me duele ni la despedida, no Tú te fuiste y yo ya me puse más que la, más fina Regalé la jorda, ya no me combinan, estoy tranqui, tranquila Yeah Mira qué pasó, mira qué pasó, dijo que se iba pero igual volvió Mira qué pasó, mira qué pasó, que le sobran muchas y le falto yo Mira qué pasó, mira qué pasó, le sangró la herida porque se cayó Yo no voy a volver si quieres tatuátelo Yo, que estoy tranqui, tranqui, estoy tranqui, tranquila Ah, no me duele ni la despedida, no Tú te fuiste y yo ya me puse más que la, más fina Regalé la jorda, ya no me combinan, estoy tranqui, tranquila Áh, ay Dini, tini Dini, tini Yeah Wooo Mrr 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 Miss Guess G B B 내 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.